Alfredo Zamorano fue un importante exponente de la arquitectura moderna en Colombia y eximo profesor de la Universidad del Valle. Fundó en 1952 la firma Borrero Zamorano y Giovanelli. La obra desarrollada por esta firma ocupó un lugar central en la consolidación de la arquitectura moderna colombiana. Entre sus trabajos destacan el edificio Belmonte, el Banco de Colombia, el Hotel Aristi, el Banco Industrial Colombiano y el Banco Cafetero. Una de las obras cumbre de Zamorano es sin duda el Club Campestre de Cali, construida en 1956. La fachada tiene un gran pórtico de entrada con voladizos y las terrazas brindan una visual hacia el campo de golf y las zonas verdes. Las búsquedas ambientales son influenciadas por la arquitectura brasileña, pero resuelta para las condiciones locales incorporando elementos, materiales y espacios propios de las tradiciones como la tipología de patios sobre el que se vuelcan los espacios interiores y las amplias circulaciones. Volúmenes cerrados en contraste con grandes planos de calados, ventanas corridas, balcones, voladizos y los flotantes que acusan la horizontalidad. Se apropian de los lugares y produce una arquitectura paradigmática sobre la cual se han adelantado numerosos estudios e investigaciones. Borrero, Zamorano y Giovanelli pueden combinar los hitos y avances de la arquitectura moderna con las tradiciones y topografía de las ciudades colombianas.